¡Suscríbete al canal! ¿Qué te filó? Salve, concha, tómalo. ¡Nuna! El Seente ha raideado con 4.020 gargielts. ¡Cara de gato! ¡No, no te creo! ¡Me masturbo! ¡No te creo, mano! ¡Oye, Andy, mano! Puedes creer que es la primera vez que me raidean. ¡No te creo! ¡Con tanta gente, bro! ¡Hermano, gracias, firme! ¡Gente, bienvenidos! ¡La mierda! ¡Y, va, quién chucha eres! ¡No te conozco! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, gracias, gente! ¡Oh, Andy, más bien, este... ¡Mano, si haces lo de... ...lo de... ...Cántame la Zane... ...si la voy a participar, hermano. Si lo haces en dos semanas, porque ahorita con mi voz estoy cagado. ¡Gordo virgen! ¡Virgen tu madre, güerón! ¡Ja, ja, ja, ja! Incluso una virgen, pues. ¡Vamos a ver con el saltadito con mi voz! Si lo haces en dos semanas, sí lao. Para cantar como el samba cabrera, hermano. ¡Para ganar la platita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para ganar, pibijita! ¿Cómo está el centro? ¿Qué tal? ¡No, pibijita! ¡117 del show! ¡117 del show! ¡Bueno, se va a salir! ¡Ese está viniendo recién! ¡Ese está en ser fácil, Cleo! No puedo, mira, estoy Estoy afónico Canta contigo, pero Hay gente, pero He visto el tweet de Andy ¿Qué otro streamer canta? No conozco otro streamer que cante O sea, yo canto, pero no es que canta hermoso Pero canto algo Daffo también canta, pero No creo que quiera, pero lo puedo decir Osito chimbote Varios, racun Ah, sí canta Ah, chuta, hay competencia ¿Sabes quién cree que se lo puede llevar a una mujer, gente? Porque las mujeres cantan Bueno, qué feo Ah, ok, hay competencia Bueno, yo en dos semanas estoy aquí No sé, canto y mi partida No sé, canto y mi partida No sé, que sabe nadie ¿Tú no puede llevar a una mujer? No hace falta No va de mierda No hay problema ¿Tienes dos insights? Iba y sueldo mínimo No Cuidado el humo Iba y sueldo mínimo ¿Cuánto es el premio? Iba y sueldo mínimo Mi hijo de conchas Para mí, para mí ¿Dónde sabe? Dos mil dólares Dos mil dólares Si yo gano doscientos dólares Lo dono a una fundación de batitos, mano Si es que gano, pe Podemos correr Si no dos en cortar Los otros trescientos me los como 5 mil dólares 5 mil dólares De verdad Mano, si soy cinco mil Mi mujer voy A su gato le meto un puñete Si pierdo Me están rotando todo Si están todos acá Me estoy cagando Con cinco mil dólares 80, 80, bueno A mí no me gusta Que soy mujer Mujer Puñete si pierdo Cinco mil Cinco mil bits Estoy solo Cinco mil intis Oye, entré y maté a tres No sé qué fue Y los demás かú, oye une ¿Cuándo ya le llamore a tres A mí me gusta A mí no me gusta Sí wo